Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con mis guantes, ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte Hasta el loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir, que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más Luna, que me puedes decir, que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más, a este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ah Oh-oh-ah Oh-oh-oh-oh-oh-ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.